Bien, empezamos con la sintonía habitual de este programa, pero perfectamente podríamos haber empezado con cualquier pasado doble de los muchos que se le han dedicado a Morante de la Puebla. O, aunque no fuera Morante de la Puebla, a José Lito el Gallo, que era por... Morante es un gran torero de detalles, el traje que ayer llevaba en su consagración en la historia. Era un homenaje al azul cielo y a Zabache de José Lito el Gallo. Pues seguramente entre la inspiración de uno, el hacer del otro, el encontrarse delante de un toro llamado Ligerito, de Domingo Hernández, el espíritu de la plaza, el calor, la lengua de calor que atravesaba la maestranza a esa hora de la noche, Morante de la Puebla cuajó una de las más grandes faenas que los aficionados a los toros hemos podido ver completa. Desde el primer momento, recibiendo por Verónicas al toro y llevándoselo, cargando la suerte hasta la boca de riego, hacia el centro de la plaza, en la batalla con el caballo y esencialmente en los quites, donde brilló Ortega, pero Morante, toreando por tafalleras y por gaoneras, detuvo el tiempo. Y no digamos después, un toro que siguió valiendo y que en la muleta recibió los pases tanto por la derecha como al natural con la izquierda, que hubiera firmado cualquier pintor de afamada gracia, de afamada inspiración. Una estocada hasta la bola y puerta del príncipe. Para salir a hombros por Sevilla se precisan tres trofeos, no dos como las demás plazas. Bueno, era el último toro de Morante y o cortaba el rabo o no salía por la puerta del príncipe. Y ese rabo se volvió a dar en la plaza de Sevilla como ocurrió en 1971 con Ruy Miguel con un toro de Miura. Fíjense ustedes, ya es difícil cortar un rabo, un toro de Miura. Y además el estilo de Paco Ruy Miguel. Bueno, pues aquello estaba escrito en la historia. La historia ha vuelto a escribirse otra vez a través de Morante de la Puebla, que después fue llevado a hombros por todo el paseo de Colón hasta llegar a su hotel, el Hotel Colón, entre la aclamación absoluta y total de un público completamente entregado. Inolvidable. Inolvidable para el que quiera verlo, pues entren ustedes, entre el mundo toro y otras cosas. Podrán ver el resumen de una faena que había que ver en directo. En directo efectivamente cobran otra dimensión. Pero bueno, de todas maneras, ahí está la cámara para retratarlo. Y yo me llevaría toda la mañana hablando de Morante de la Puebla ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!